A ver, ponelo, ponelo. Como a tantos otros pacientes, el Cali Izquierdos tuvo una lesión el domingo. Sí. Lo tienen que operar. No lo pueden operar porque los tornillos que se necesitan para ayudar a que suelde el hueso, es importado. Y está muy complicada la importación a nuestro país. La intervención estaba prevista para hoy. Claro, esta es la ventaja de vivir en un país como este. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Se supone que este es un país que tiene un gobierno que le importa a la gente. Se supone. ¿Qué sé yo? Se supone. Está en línea Pablo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? Periodista del Diario La Nación. ¿Nos contás bien la historia? Bueno, mirá, el domingo de la noche, Cali Izquierdos, en una jugada durante el partido con los estudiantes, salió lesionado a los 21 minutos del primer tiempo, con mucho dolor y fastidio. Evidentemente se dio cuenta de que se había lesionado feo. Y los estudios posteriores, ayer por la mañana, determinaron que se había fracturado el quinto metatarsiano, el dedo chiquito de su pie izquierdo y un leve hueso también del empeine. Y obviamente lo tenían que operar, tanto desde la cancha como cuando llegó a la clínica, Cali fue muleta, no podía pisar con su pie. Y los resultados del estudio determinaron que además tenían que operarlo, porque también podía haber un riesgo ligamentario. Estamos hablando de un jugador que posiblemente esté casi tres meses sin jugar. Y bueno, cuando tuvieron que empezar a programar la operación, se dieron cuenta que necesitaban una determinada prótesis, unos tornillos, para que esa parte del pie izquierdo, Izquierdos, pueda soldar bien, como corresponde, que termine sano y que pueda seguir compitiendo sin ningún inconveniente. Y ahí es donde aparecieron los problemas. Problemas, inicialmente, la operación estaba planificada para ayer a las 3 de la tarde, no se pudo hacer por este problema, iba a ser este mediodía, en un horario parecido, tampoco se pudo hacer. Dijeron inicialmente que iban a operar a las 6 de la tarde, tampoco fue a las 6 de la tarde, no sé si será esta noche, pero evidentemente hay un problema que, como decías, Eduardo... No consiguen el tornillo que es importado. Pero a lo mejor al ser boca, tal vez ya lo consiguieron, pero es importante sacar boca a boca del medio, porque si te pasa a vos o a mí, estamos un mes. Estamos en el horno, o más, ¿no? Sí, claro, acá es el capitán de boca, es boca, entonces puede llegar a hacer algún tipo de presión, pero que igual está mal, porque... Totalmente. ...es lo mismo para todos. Totalmente. Una locura. Gracias, Pablo, un abrazo grande. De nada, Eduardo. El tornillito. Estamos hablando del hueso, del empeine del pie, que se conecta al dedo pequeño, al quinto dedo. Es el hueso, si esto fue un pie, es este hueso el que se rompió, no el hueso del dedo. Ah, ok. Este hueso. Ok. El que se engancha soporta el dedo menor, el quinto dedo del pie. El tornillo SAI, les cuento, porque esto lo conozco bien. Tornillos SAI y de sobra. El tema es que el 98% de los tornillos son una porquería, que vienen de Corea del Sur, o de China, o de algún lugar exótico del mundo, de la India, o de Tailandia, y son tornillos que no le pueden... La verdad, para un profesional que usa los pies para jugar, no le podés poner esos tornillos. A lo mejor a la gente de a pie, valga el juego de palabras, del conurbano le ponen esos tornillos. El PAMI, sobre todo, pone esos tornillos. O sea, le pone la porquería. Le ponen lo que hay, lo que consiguen. Y después aparece la otra historia, que también es tenebrosa, y se la voy a agregar porque es parte de la realidad. Después resulta que el doctor fulano de tal, que tiene que operarte, quiere un tornillo determinado. Y no cualquier tornillo. Porque seguramente ese tornillo lo provee una empresa, de la cual él es conocido. Entonces quiere ese tornillo en particular. Y no cualquier tornillo de buena calidad. Entonces se empieza a sumar, en un país complicado como el nuestro, se empiezan a sumar que el 90% de los tornillos son, para fijación, son de mala calidad. O de baja calidad, no de mala, de baja calidad. Que cuando aparece un cirujano competente, resulta que el tornillo que él quiere es de una empresa determinada y tiene que ser de esa empresa, de ese proveedor y no de otra. En resumen, le complican la vida a la gente, tanto a algunos médicos, como el sistema de salud. Salvo el señor Izquierdo, que por supuesto van a conseguir, los tornillos de fijación lo van a conseguir sin duda alguna, porque como decía muy bien Pablo, es Boca, y Boca es una gran institución, claramente, y no va a desperdiciar a un jugador de este nivel, por un tornillo de aleación biocompatible. El motivo por el cual lo van a resolver. Pero pone en la superficie este juego de cosas tenebrosas que afectan a los argentinos, y que seguramente si le toca a usted, le van a poner un tornillo del PAMI, dicho esto con absoluto conocimiento de la realidad, o seguramente un tornillo de algún médico que lo consiga con algún proveedor conocido.